Más carunas no están aquí, más carunas están con rato, a la banda y más carunas, a la mujer del fuego no roban. Más carunas no están aquí, más carunas, a la mujer del fuego no roban. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Esto es cultura, corta escuela! ¡Esto es corta escuela! ¡Diez años, diez años viviendo la cultura más gruesa! ¡Bámanos arriba! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!